Y seguimos, seguimos, seguimos cuidándonos, seguimos nosotros aquí delante y detrás de cámaras, estamos todos protegidos con los barbijos, es una muy buena manera de demostrarle a ustedes que hay que hacerlo, pero también de cuidarnos. Estamos en comunicación directa con una periodista, Nora Bar, periodista científica del Diario La Nación, también está en la radio, en Radio Con Voz, y es un placer saludarte. Nora, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gabriel Corrado, te saludas de aquí de Mañanas Públicas, de Televisión Pública, también está nuestra compañera Irina Esterni, con nosotros aquí en Conoces. Buenos días, Nora, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo estás? Solo un detalle, no estoy, bueno, estoy haciendo una columna así en Radio Con Voz, pero en realidad tengo un programa en Radio Tren Topic. Perfecto, muy bien, ya lo dijiste vos, bárbaro. Bueno, gracias por la comunicación y nos gustaría hablar del tema del momento, ¿no? Que es el tema de lo que ayer salió la noticia del laboratorio Ritmo, y sabemos que vos hablaste con Marcelo Figueiras, ¿tuviste comunicación con él, con el dueño del laboratorio? Así es, sí, me atendió entre reunión y reunión, porque está en Moscú, así que por supuesto, y además fue el hombre de la jornada, la persona de la jornada, así que entre reunión y reunión sí, tuve unos minutos para atenderme. ¿Y qué nos podés decir de eso, Nora? ¿Qué nos podés adelantar? Que es realmente una noticia fantástica, esta posibilidad de que la Argentina sea productor, ¿no? El primer país que produzca, además de Rusia, la vacuna. El acuerdo se dio entre países y ya en febrero pasado, a fines de febrero, se dio a conocer un compromiso entre los laboratorios Richmond y el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Instituto Gamaleya para producir en el país la vacuna Sputnik V. Pero se había anunciado que esto iba a ser dentro de un año y medio, porque había que construir una planta muy grande para la producción de las vacunas. Pero esta noticia, la verdad, sorprendió a todos porque se anunció ayer, lo hizo el propio Fondo Ruso de Inversión Directa y también Laboratorios Richmond, que si todo va como está pensado, en junio podría empezar a producirse en el país, por lo menos hacer una parte del proceso de producción en el país la vacuna Sputnik y se espera que se comenzaría produciendo más o menos un millón de dosis mensuales. La idea es que el antígeno, o sea, la sustancia activa de la vacuna, que es la que despierta la inmunidad en nuestro organismo, sea importada hasta la Argentina y aquí se haga el filtrado, la formulación, o sea, el fraccionamiento y el envasado en los viales pequeñitos que tienen cada uno cinco dosis y que esta vacuna que se produce en la Argentina va a ser para uso de la Argentina y eventualmente, si hay posibilidades, para exportar a otros países de América Latina. Claro, pero la gran noticia, Nora, es que además de producirla, porque ya pasa que otros laboratorios también están haciendo acá colaboraciones entre países, pero la gran noticia es que esta vacuna va a poder ser utilizada por nosotros, los argentinos. Exactamente, sí, no hay, como en el caso de la vacuna de AstraZeneca, que se hizo un contrato a través de la Fundación Slim y con el laboratorio que comercializa la vacuna de Oxford-AstraZeneca, pero el contrato estipula que se produce la sustancia activa en el país, se envía a México para hacer toda esa parte, justamente, desfiltrado, fraccionamiento y envasado, y luego, desde allí, se distribuye equitativamente a todos los países de América Latina. En este caso, vendría directamente el antígeno a la Argentina y se podría directamente utilizar las dosis preparadas en la Argentina, lo cual, por supuesto, facilita muchísimo el acceso. Absolutamente, y la logística y que realmente podamos todos estar vacunados cuanto antes. Y, Nora, ¿tenés idea, o hablaste esto con Marcelo Figueras del laboratorio Richmond? ¿Cuál es, digamos, el tiempo? ¿En qué momento se puede saber que podemos acceder a esa, y pueden aprobar Rusia, el tema de que se pueda usar la vacuna producida en la Argentina? Bueno, hasta ahora se hicieron ya 21.000 dosis, que es una partida de prueba, tanto del componente 1 como del componente 2, que sabemos que son dos componentes, porque uno usa un adenovirus para llevar la proteína a nuestras células, y el segundo componente usa otro, justamente para reforzar o permitir que tenga un impacto mayor. Entonces, se hizo una prueba piloto con estos dos componentes, y ya viajó a Moscú, al Instituto Gamaleya, donde se va a hacer un control de calidad. Si el control de calidad da bien, hay que tener en cuenta que pueden surgir inconvenientes, que es un proceso, esto lo subrayó muy bien Marcelo Figueras, y esta mañana lo dijo también la Ministra de Salud, Carla Bisotti, que pueden surgir inconvenientes, porque son productos biológicos, y hay que ponerlos a punto, y hay una exigencia de fabricación enorme, pero si todo eso va bien, la expectativa que tienen desde el laboratorio, es que empiecen a poder ya, a estar en condiciones de vender, de comercializar la vacuna, durante el mes de junio. No se dieron precisiones exactamente, si es al principio o a finales de junio. Pero lo que sí plantean es que quieren ir haciendo una producción escalonada, empezar con un millón, y llegar a hacer 5 millones de dosis de vacunas por mes. Excelente. Te va a preguntar algo Irina Sternig, que está acá al lado mío. Nora, en tu timeline de Twitter, hoy leí dos buenas noticias, que se pueden ver desde ese punto de vista. Uno es que está bajando la mortalidad en pacientes de 70 y 80 años, y otros que se están empezando a notar las medidas en la curva, muy tímidamente, y que ha tenido efecto. ¿Cómo ves la evolución en las próximas semanas de esta situación? Bueno, estos son resultados muy preliminares, ¿no es cierto? Porque hay que esperar que avancen los días para ir consolidando la tendencia. Pero ya varios de los especialistas que están auscultando todos los números de la pandemia, están notando que si bien no disminuyen los casos, porque nosotros vemos que, por ejemplo, este lunes hubo mil casos notificados más que el lunes anterior. Y la notificación de casos es también un poco inestable, porque depende del número de testeos. Pero de acuerdo a la notificación de casos, lo que están viendo es que se está reduciendo el ritmo de aumento. Veníamos con un ritmo de aumento vertiginoso, que superaba totalmente a todo lo que se vio el año pasado, y por eso se tomaron las medidas que se tomaron. Y ahora lo que están viendo es que si bien, por supuesto, no se detuvo, pero por lo menos está aumentando a menor ritmo, lo cual es una buena señal. Permite pensar que pueden estar teniendo un impacto las medidas de restricción de la circulación que se tomaron, por ejemplo, teletrabajo en toda la Administración Pública Nacional, bueno, restricciones de movilidad a la noche, mucha gente que habrá empezado a cuidarse un poco más estrictamente de lo que lo estaba haciendo. Y que estos cuidados, tanto las medidas generales como las medidas individuales que tomamos cada uno de nosotros, aparentemente están ayudando a que vaya frenando el ritmo de aumento. Ojalá sea así y ojalá con unos días más podamos realmente poder asegurarlo con toda propiedad. Por supuesto. Nora, y quería preguntarte, en relación, volviendo al tema de la vacuna en la Argentina, la Sputnik V, en la producción de la vacuna, además de estar en el laboratorio, ¿colaboran científicos del CONICET o solamente trabaja gente del laboratorio? Bueno, trabaja gente del laboratorio, también hay científicos del CONICET que colaboran, y bueno, no sé, en el momento en que comience la producción ya en escala, seguramente, eso no lo hablé con Figueiras, pero seguramente van a necesitar reforzar la planta de personal. Supongo yo, esto es una disquisición mía, así que no lo tomen al pie de la letra. No, 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 pero bueno, concretamente hay colaboración del CONICET, que esto es buenísimo, ¿no? Porque tenemos grandes científicos en la Argentina. Nora, ¿cómo ves el panorama? El CONICET está haciendo una enorme tarea desde el comienzo de la pandemia, recordemos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología convocó a una unidad especial, que se llama COVID-19 justamente, a la que se presentaron cientos y cientos de científicos que a lo largo de los meses fueron ofreciendo una cantidad enorme de soluciones, recursos para controlar la pandemia, desde test para medir inmunidad, test para detectar el virus, estudios en aguas residuales para dar alerta temprana, modelos matemáticos, simulaciones matemáticos, análisis de todo tipo numérico para poder interpretar la situación, predicciones, o sea, una cantidad enorme de soluciones que están, bueno, toda la vigilancia genómica que está haciendo el país y que permitió detectar la presencia de las nuevas variantes que se sabe que son mucho más transmisibles y probablemente más peligrosas, la hicieron en gran parte, no solo, pero en gran parte la hicieron científicos del CONICET. Hablando de científicos del CONICET, el lunes hablamos con el ministro de Ciencia y Tecnología, con Roberto Salvareza, y nos habló de desarrollos locales de la vacuna argentina. ¿Qué sabes sobre los avances que se están haciendo? Bueno, están avanzando mucho, está la vacuna que está desarrollando Juliana Casataro en la Universidad de San Martín, está avanzando. Todos querríamos que avance más rápido, pero para eso, por supuesto, se necesitan enormes inversiones. Solo para mencionar un ejemplo, la vacuna Oxford-AstraZeneca, la persona y el equipo que desarrolló esa vacuna, comenzó el desarrollo de la vacuna siendo un equipo de un puñado de personas. Y en un mes o un mes y medio, se sumaron 250 personas para trabajar a toda velocidad en esa vacuna, para que nos hagamos una idea de lo que se necesita para el desarrollo, así, contrarreloj de las vacunas. Se necesitan grandes inversiones monetarias y en recursos humanos. La vacuna que está desarrollando Juliana Casataro está avanzando y ya hay acuerdos con laboratorios, con compañías privadas para hacer el desarrollo y el escalado y probablemente se empiece con la fase 1, que es para probar seguridad en pocas personas y tal vez el año que viene ya podamos tener una vacuna avanzada o a punto de aprobarse. Buenas noticias, Nora, entonces. Y te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, y nada, y haber tenido el privilegio de haber hablado con el hombre del día de ayer, que también es el hombre del día de hoy, por esta gran noticia de poder producir en la Argentina la Sputnik. Ojalá que sea cuanto antes. Te saludamos desde aquí, de Mañanas Públicas, y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, un abrazo. Adiós, hasta pronto.